Es que le ha hecho un caño Además Con la elástica le ha hecho un caño No es suficiente Ah, no, no, no El tío va corriendo Entonces no se puede ver Sí, 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 sí Le ha hecho un caño Después la mala va hecha Y lo que podía haber sido un golazo Le tiene que dar palo A Larguero, el Larguero ha dado Parecía que daban el palo Para darle al Larguero Larguero casi escuadra El rebote Decae a Mertens Que controla Y a puerta vacía prácticamente Bueno, ya llega el portero ahí Pero llega muy difícil Marca Bueno, ya está Bueno, ya está Bueno, ya está Bueno, ya está